Ey, 3820, 30530, partiendo los barrios, ey, so que osadía Deja la mesa puesta, escriben pa' dejarlo hecho Las rulan y prenden la mecha, quieren una cala y parten pecho Llenas solitarias que siempre atacan pero van al acecho Pena me se apuesta aunque por el show no apuesta Nada más melodía de esta creña, fanáticos del show, prenden la leña Disparan buleros que por los racistas no apuesta Con dos directos en la palma, tengo mi honra Pussy que se cree más rapero porque va al gorra Cuando creo que la hora de la verdad, esos fakes son los que le hacen la cobra Y di lo que se note, que no nos faltan pilas, no Sé que tú eres un palique, eres el que tiene más vida No tiene más bueno, no el que pica, sino el que va desapercibido El dinero que tengo me lo gasto en free Cambia la plastilina por el hachís Y free, me lo querían decir Yo me quería parecer a ellos y ellos se parecen a mí Todo no es como parece Puesto que hay dos caras y al hablar de una moneda se tratara No creo que me joda Porque no es más valiente el que pelea, sino el que mantiene fuerza el Cora El diablo me tienta tantas veces que he perdido la cuenta Me caigo y recaigo hasta que me revienta Y quema como axenta esta puta lucha Intento ver la luz, pero tengo veis de capucha Enciende la luz y quita oscuridad Haré lo que pueda, lo digo de verdad En la lista de mi historia mis victorias están Y viste que por la derrota mi cuerpo fuerte está Aprendo pero dependo de la afectividad Corta la cuerda y libérame ya Aún no entiendo el problema de mi agresividad Quizás algún día a causa de ello deje de actuar Pero aquí sigo en el microbélico Callando pico, siendo ético, no cómico Hasta quedarme afónico Me cago en los reales porque son todo comillas El 30 viene caliente, respet pa'l cantarilla El puto osadía Soltando misiles, esta mierda la sientes como la muerte de Mac Miller La calle está caliente La calle está caliente La calle está caliente 3820 3820 No se parará No se parará 1.30 3820 Con el choque Representando un 3530 530 lose too May 2.30 5.30 5.30 6.30